¿Eres de decir mentiras piadosas? No voy a decir que nunca mentí de mi vida, pero no me gusta mentir. ¿No eres de esas personas que, por ejemplo, te llaman y, uy, no, no puedo ir porque tengo reunión de padres en el colegio? Mentira, no hay reunión de padres, simplemente que además no quieres ir así. Ay, no, entonces he dicho mentiras. Pero no enfermo a nadie de mi familia. No enfermo, no me pongo la salud, ni mato. ¿Un viernes o un sábado para ti el mejor plan es...? Camifijos, cancha, peluches, todo en peluches, porque a mí me encanta estar en peluches. Sí, y si te dicen, por ejemplo, no, pero vámonos a bailar porque hay una discoteca que se pone... No, cero, cero. Los amigos que eran mayores me decían, no te van a gustar las discotecas en algún momento. Y yo no me lo podía creer porque a mí me gustaba estar así, ¿cuál procesión? Que me quemen con los cigarros, me encantaba. Vamos a estar ahí en el holgorio. Me encantaba, yo decía, jamás me voy a dejar de gustar, yo acá vivo feliz, en este mundo de perdición. No, ahora les rehuyo totalmente. Jesús, cogen las confesantes.